Hola, soy HawkerZero con un nuevo video de FateGo para el canal y bueno chicos, empezó, empezó el evento de FateApocrypha y mírenlo, ahí está, me está observando encima del CaldeaGate, ahí está Sig diciéndome, Hawker, ¿por qué no has terminado Orleans? Bueno, a ver, acabo de recién levantarme, ya descargué el evento, está todo nuevo, no he tocado nada, no sé cómo va a ir todo esto, ya he visto publicaciones de que ya han empezado las raids, lo cual me preocupa porque tengo que acelerarme Bueno, esto me lo voy a tomar un poquito más con calma porque he estado leyendo sus comentarios y me han dicho que no hay problema con que vaya al menú de log de los eventos, de los registros y pues lea desde allí ya sin necesidad de las batallas del modo historia Entonces, a ver, perdónenme, me estoy trabando un poco, me estoy quedando sin saliva, Hawker, los fails apenas inicia, pero en fin, ya deben saber por el título a qué se debe este video No vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de nada más, hoy día toca tirar por el juzbando Aquiles ¿Saldrá? ¿No saldrá? ¿Qué sé yo? ¿Voy a recibir mis cuarzos? Porque creo que ya tengo para tres tiros ¡Sí! 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 Tengo 90 cuarzos, 90 cuarzos libre de impuestos, vamos a canjearlo por un hueso raro, no sé yo, o ahí, ¿qué más da? Ok, chicos, tengo que hacer esto, lo que sí tengo que darme prisa es con Orleans Porque eso es lo que me va a estar frenando para realizar este evento, esto ya lo realizaré a mi gusto, podré farmear a gusto ya que voy a solamente leer los registros Pero bueno, Orleans, esto lo voy a hacer, pero en este video pues eso ya es un punto aparte Bueno, chicos, creo que los estoy haciendo esperar demasiado, creo que ya es hora, creo que ya es hora de tirar por todo esto Tanta expectativa, tanta cosa, y, Hawker, te has gastado 60 cuarzos por un waiver que jamás llegó, lo sé, lo sé Tendría 150 en este momento, ¿por qué hiciste eso? Ok, chicos, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, voy a tirar los 90 cuarzos Y bueno, voy a intentar tirar los 90 cuarzos porque apenas me salga el primer dorado, sea Quirón o sea Quiles, pues esto se acaba Se acaba y se acaba porque necesito los cuarzos para más adelante, para el banner de, para el banner de Skadi, Skatach Si quiero formarme un buen equipo quick, bueno, ya les voy diciendo que si obtengo a Quiles, pues es obvio que sí, sí, tengo que ir por Skatach Otra cosa, si es que me sale a Quiles, prometo que el ticket de regalo del 4 estrellas, el próximo que venga será de aquí a un año o dos años, yo qué sé Lo voy a cambiar por Pentesilea Así de simple, solamente por el puro deleite y por el puro placer Quiero tenerlo en un equipo junto con Pentesilea Ok, chicos, perdón que se me mueve el micro, perdón que se me mueve el micro No he activado el audio, Hawker, otra vez, otra vez, Tweetus fails, ¿no se activa el audio? A ver, por favor, actívate Perfecto, ya está ¿Listo? Ok, ahora sí Bueno chicos, nomás quiero decirles que agradezco a todos por todo el apoyo que me han estado dando en esta serie de FateGo Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, creo que eso me ha ayudado a seguir adelante Aunque a veces haya dicho que, oh Dios, traducir todo esto otra vez Bueno, y nada, creo que me gusta recibir sus comentarios de apoyo y ver los likes en los videos Aunque sean de pocas vistas, Hawker, aunque sean de pocas vistas ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me esfuerzo un montón, pero ¿qué más da? En fin, chicos, puede que me los gaste todos y no me salga absolutamente nada Al menos creo que la Craft Essence de Juanita está la del medio, la de vestido blanco O sea, sea algo... parece bonita, tal vez valdría la pena obtenerla Ok, primero vamos a hacer un poquito de Kabbalah Ojalá que nos toque algo chévere, algo interesante Un Angra no estaría mal, un Angra no estaría mal Vamos a ver, Fou, 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 dame por lo menos 3 estrellas Vamos a ver que nos das, no, no nos dio nada Nos dio un Calígula y nos dio un Minotauro Asterios Ok, uff, chicos, no tengo tickets Solo 90 cuarzos, son 3 tiros No voy a adelantar, va a ser todo así de corrido Y sin más que decir, pues, les denme suerte Catalizador, catalizador Aquí ahorita no tengo ningún catalizador para Aquiles Voy a cargar una imagen de Aquiles en mi celular A ver si es que eso funciona A ver, chicos, momentito, momentito O una imagen de Pentecilea, no sé, no estoy muy seguro Ok, voy a poner Aquiles, ahí pongo una imagen en mi celular Y lo voy a poner junto a la pantalla en la que estoy haciendo la invocación Listo, aquí lo tengo, ya está Ahora sí, chicos, sin más que decir Es hora de tirar los cuarzos de una vez, no sé Ok, loading, loading es bueno Aunque, bueno, tengo un montón de Servan de 3 estrellas que aún no he sacado Y supongo que están las Craft Essence de por medio Ok, vamos allá, comenzando, comenzando Primer tiro de 10 A ver, es una... bueno Me tocó la Craft Essence nueva Ok, ahí está Amacusa en el regazo de Selmiramis Bien, ya, no hay problema Siguiente, a ver, por favor, algo bueno Dame algo bueno, dame algo bueno Ok, el banquete divino Bueno, a lo mucho también me gustaría un calidoscopio No estaría mal, por favor No estaría mal Vamos a ver qué nos toca, por favor Por favor, a ver Este es un Servan ¿Será un Dorado? ¿Será un Dorado? Ok, es un Caster ¿Qué es? ¿Qué es? Es un Jerónimo Jerónimo Bueno, hay muchos que dicen que Jerónimo Posiblemente sea uno de los peores Casters del juego No sé qué tan cierto es eso Por favor, déjenme en los comentarios Ok, seguimos con otra de... Momento de Blizz Pasa, por favor Pasa de ello Dame algo... Dame algo interesante Dame un Servan Por favor, un Servan Dorado no estaría nada mal Aunque, Hawker, no tienes materiales para un Servan Dorado Lo sé No tengo materiales para nada Aunque este evento está para cambiar toda esta situación Oh, 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 no Es solamente un Raider... Es Budica Bueno, ya, gracias Budica A ver, siguiente Me quedan creo que todavía 5 No veo brillitos No veo nada Ok, me tocó otra Craft Essence Que esta creo que no la tenía Gen Magicraft Aptumbra No sé todavía para qué sirve Ya lo miraré más a fondo luego Vamos a ver qué me toca A ver, por favor Brilla algo, brilla algo Este se ha demorado Este se ha demorado Y es otra Craft Essence Posiblemente una nueva ¡Ay, genial! La Craft Essence del trapo Que posiblemente no sea la última vez que la veamos Ahí está Stolfo Todo happy A ver, siguiente, por favor Por favor Una más Una más interesante A ver, este es Genial Reality Marvel Pasa de ello Pasa de ello Creo que me quedan todavía 2 tiros más Por favor Por favor Por favor 2 tiros más 2 tiros más A ver Es otra Craft Essence Y bueno Este ha sido el tiro de las Craft Essence Me han tocado solamente 2 Servans, creo Solo 2 Servans A ver, el último El último Yo creo que Yo confío en ti Yo confío en ti Eres un Servant Eres un Servant Según Dorado Según Dorado, por favor Dorado, Dorado, Dorado Es un Lancer común Y es Q Wow Bueno Refuerza el NP Q tampoco es malo para refuerzar el NP Vamos Aquiles Vamos Aquiles ¿Quieres que te ponga una canción? ¿Quieres que te ponga algo? ¿Algo interesante? Ok, vamos con las presentaciones Porque creo que Jerónimo es el Servant nuevo No estoy muy seguro A ver, a ver, a ver Carga, carga, carga Esta cosa siempre se va a demorar a encargar Por Dios No sé por qué tengo ese problema aquí en mi emulador A ver Servant Caster Es fácil de entender si digo Jerónimo, ¿verdad? Bueno, sí En serio, díganme si Jerónimo es tan mal Servant Quiero ver un momento para qué sirve esta de acá No me acuerdo muy bien Incrementa el crítico Creo que esto puede servir con ciertos Servants Que manejan muy bien el crítico como Ishtar Pero Hooker, no tienes Ishtar Estoy consciente de ello Ok Segundo tiro Miren cómo se van los cuarzos Miren cómo se van los cuarzos El ahorro de Bueno, el ahorro de unos cuantos meses No, de un mes ¿Es el cuánto que llevo empezando Warfait? No estoy seguro Creo que un mes casi En fin Hydra Dagger Bueno, creo que no ha habido Fou cargando No me he fijado No me he fijado En todo caso Este podría ser un mal, mal tiro A ver No sé si adelantarlo No estoy seguro Creo que no vi nada corriendo Ningún Fou haciendo nada Aunque bueno Dicen que a veces tampoco Tampoco te corre el Fou Y te sale algo bueno Bueno, ahí tenemos a la Craft Essence dorada De este tiro Aún nos quedan siete más Bar, por favor, por favor Algo bueno, algo interesante Todavía ningún Servant Va la cuarta Esta espada que Bueno, mientras no sea Mapotofu Mapotofu Todo bien, supongo Hawker Vas a tener un tiro De muy, muy mala suerte Creo Ok, me toca El Arte de la Muerte Este es nuevo Entonces supongo que El Fou si habrá corrido Por lo menos un poquito Supongo yo Espero Ok Este debe ser el quinto O el cuarto O el sexto Ya me olvidé El Elixir del Amor Paso de ello Paso de ello A ver Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Por favor Dame un Servant Dame un Servant Dame un Servant Dame un Servant Este es un Servant Este es un Servant Es Dorado Es Dorado Por favor Aunque sea Quirón Aquiles No me importa Es un Assassin Y es un Ok Es un Fumakotaru Hawker Tal vez debiste ahorrar 30 cuartitos más No era mucho Pedir Porque tal vez En esto no te salga Absolutamente nada Vamos Con fe Tengo Aquiles aquí Tengo Aquiles aquí En mi celular Está pintado Por favor Lo ponga en la pantalla Vamos Ryder Puente Dorado No se puso Dorado Es un Alexander Un Iskandar Lily Ya pasa de ello Pasa de ello Vamos Vamos Otra cosa Otra cosa Otra cosa No tengo nada griego En mi casa Debo decirlo A ver El Be Elegant Ok Ya paso de ello Paso de ello Un Kaleido No estaría mal Un Kaleido Por favor Ok Se ha corrido el Fogo En todo caso Pero A ver Quiero algo bonito Un Servant Dorado No estaría mal Si no Ya serían 150 cuarzos Tirados Sin ningún Sin ningún resultado Genial No ha tocado Absolutamente Nada Así es como Desperdicias Los cuarzos Ok Ahora en que se está Quedando Cargando Si no me tengo Ningún Servant Nuevo Ah no Claro Fumacotaro Es el Servant Nuevo Ya Bueno Carga Carga Cargay una vez Que tengo que ir Con la siguiente invocación Por favor No demores No demores Ay genial Se va a quedar así Todo el rato Bueno A ver Mientras va cargando Esto chicos No se Creo que voy a tirar Yolos Una vez Si es que no sale nada Con estos 90 cuarzos A ver Servant Assassin Fumacotaro Estoy mirando Bla 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 Un hermano en ti Veo un hermano en ti Un hermano fiel en ti Ok Porque aún tengo Lo que son los fragmentos De cuarzo Que puedo juntarlos Y me salen creo que Unos 5 o 10 cuarzos Pero bueno Joqueroso ya sería El tope de la desesperación Último tiro Solo pido un dorado Un último dorado A ver Tenemos el Odin Todo bien A ver Un dorado No pido más Solo un dorado Pido a Kiro O cualquier cosa Que sea dorada Para ser sincero A ver Ya momento de Blizz Eso no es lo nuevo Tengo todavía Nueve tiros más Estoy nervioso Estoy nervioso Ok Por favor Por favor Un dorado Cualquier dorado No importa de 4 estrellas Tú puedes ser el dorado De 4 estrellas Que estoy buscando Por favor Por favor Por favor Un Berserker Por favor Doreate 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 ¿Qué es doreate? Kiyohime Kiyohime Creo que Recuerdo ese banner De Berserkers Donde Kiyohime Me salió como 6 de veces Ok Oh Oh Dorado Dorado Por favor Kiron Aquiles Lo que sea Lo que sea Tenemos Dorado Es Kiron Es Kiron Estoy seguro que es Kiron Es Kiron Bien 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 Ok Tenía miedo Tenía miedo De irme de este banner Con las manos vacías Pero Tenemos a Kiron Tenemos a Kiron Y es algo bueno Ahora ¿Se imaginan que Aquí les toque también? Sería una locura Pero Bueno Al menos tenemos a Kiron Tenemos un Archer Nos falta un Archer En el equipo Ahora sí Ahora sí estamos ya Un poquito más completos Nos faltan algunos Unos puestos más Pero bueno 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 Tenemos a Kiron Eso es bueno Eso es positivo Eso es muy positivo Ahora a trabajarlo a muerte Y farmear cuantos elementos Se puedan Ok Bien Bien Ahora si me tocas A ver a Kiles Tampoco estaría mal Hay casos Hay casos Es muy probable Recuerdo todavía Ese tiro del evento de verano En el que me salió Nero y Enkidu Hasta Serenity No tenía Serenity Por fin tengo la waifu Perfecto Perfecto Bueno chicos No ha sido un mal tiro No ha sido Un mal tiro Bueno Han sido 90 cuarzos Por un Kiron Yo creo que Pudo haberme ido peor Creo que pudo haberme ido peor Y yo la verdad Estoy muy contento Con este Con este Servant La verdad Sí Aquiles hubiera sido Pues A ver Este puede ser Aquiles Doreate No No se puso dorado Bueno es otro Alexander Que me está haciendo el troleo Pero no importa Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz A ver Al menos la imagen de Aquiles Sirvió de algo Como un buen catalizador Para que llegue Kiron El maestro de Aquiles A ver veamos No sé cuantos me quedan exactamente La verdad Este punto ya dudo mucho Que me toque otro dorado Aunque quien sabe La suerte nunca se sabe Pero en fin Estoy feliz He gastado todos mis cuarzos Tiene unos yolos Hawker No Los voy a ahorrar Para el siguiente banner La verdad Voy a revisar más bien Cuantos cuarzos Cuantos fragmentos tengo Y en fin Vamos con la presentación De Kiron Que va a rellenar Ese espacio De 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 Archer Que todavía faltaba completar Con un buen Servant Dorado Al menos Este Me han dicho que Bueno Que es Decente Que es un Archer decente O es un Archer bueno Yo espero que por favor Se hacía ver Servant Archer Kiron Es como puedes llamarme Espero que mi conocimiento Pueda hacerte algún uso En cualquier cosa Por favor Encantado de conocerte Haré todo para ayudarte Bueno Eso es lo que me dice Bueno Gracias Kiron Por unirte a mi caldea Y bueno Hawker También es cierto De que no tienes ningún SSR Hasta la fecha Que es esa suerte tuya Ay Serenity Por favor Todo 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 lo que tú desees Todo Todo lo que tú quieras Te ofreceré Todo lo de mi para ti Mi cuerpo Mi corazón Y Todo por ti Y todo de ello Bueno Vaya propuesta A ver Me han tocado Kiyohime Y me ha tocado Serenity Faltaba que me apareciera Raikou Aquí abajito Ok chicos Bueno Se ha acabado Se ha acabado todo Esto ya va siendo Todo por hoy He obtenido a Kiron Bueno No salió Aquiles No salió Aquiles Lo sé Lo sé Lo siento Sé que habrá gente A la que le haya salido Al primer ticket Al primer rol Al primer yolo Yo estoy feliz con esto No me voy a quejar Y bueno Voy a levelearlo Voy a trabajarlo Ya me falta Me falta todavía Hacer Orleans Y todo lo demás Ya para el siguiente episodio Ya supongo que verán A ver Un poquito de De Kiron en acción Pero bueno Chicos Esto ya va siendo Todo por hoy Espero que les haya gustado Y ya nos estamos Viendo próximamente Espérense Espérense Mejor Antes Para acabar bien el video Voy a leer unos cuantos comentarios ¿No? Para alargarlo un poquito Quien sabe Hacerlo más ameno Después de haberse tirado 40 cuarzos Y aparte quiero ver Cuántas Cuántos fragmentos tengo Para tradear Tengo 144 Lo cual es un total De cuántos cuarzos A ver Me da 20 cuarzos 20 cuarzos No está mal Podría Podría Tirar unos yolos No Jogar No No caigas en la tentación Ok Si logro Obtener Por azares del destino Para cajerlo por 30 cuarzos Puede que haga un tiro más O que se yo Es que No me gustaría Hacer un video De tirando cuarzos Y que al final No me salga Absolutamente Nada Es demasiado Frustrante De hecho no sabía Que iba a ser Si es que Con estos 90 No me salía ningún dorado Por lo que Pensaba seriamente Canjear esto Y tirar unos cuantos yolos A ver si con fe Y bueno Si al final no me tocaba nada Iba a ser demasiado Vergonzoso para mí Perdón Perdón Sé de chicos Que llevan Creo que Menos de un mes Cuando ya les han salido Creo un dorado De cada clase En fin chicos Vamos a ver unos cuantos comentarios De el último video Que he subido Que ha sido El Orleans Número 5 En fin Tengo unos cuantos comentarios Acá Tengo a ver Saludos para Blaze Falcon Que me dice En busca de Natsu O Wendy Estábamos buscando Al Dragon Slayer Ahí a Siegfried Y bueno A ver Saludos para Nekofer Rosa Negra Animos Hawker Podrás terminar Orleans Si le metes pata Es verdad Tengo que ir a fondo con él Tengo que ir a fondo con él Ahorita terminando esto Tengo que grabar Por lo menos Un poco de Orleans Tengo que hacerlo A ver Saludos para Shin Shin Bien me dice Saludos para Miguel Doro Hawker ¿Cómo te agrego el Fate Go? Me agregas por medio De los Ok Tengo aquí Antes de comenzar Tengo A dos A dos solicitudes De amistad De Akuji Y Fujimaru Que bueno Tengo un espacio Nada más Uno se viene Otro se va Ok A menos A menos que tenga Alguien Que esté Desconectado Por más de dos días No Un día Todavía Puedo mantenerlo Si es que tuvieran Aquí dos días De retraso Ahí me verían La obligación De sacarlos De mi lista De amigos Bueno A ver ¿A quién meto? Esto ya lo pensaré Más adelante O leveleo más Para tener un espacio extra Bueno Si quieres agregarme Mis amigos Solamente Aquí escribe mi código Que está apareciendo en pantalla Aunque bueno De momento No es muy recomendable Porque no tengo espacio En fin Espero que Poder aumentar Mi cantidad Mi capacidad de amigos Tengo que levelear También a fondo A mi propio nivel Y pues Aumentarme El espacio Y todo lo demás Ya me verán En el futuro Después de subir esto Esto lo voy a subir Hoy día mismo Hoy día mismo Si Hoy 24 de abril Y después de ello Pues subiré lo de Orleans Bueno Quiero decirles que De aquí Creo que los tres próximos videos De Orleans Son antes de este Así que no van a ver A Quirón en acción Más bien El que le sigue Que no estoy seguro De cuál será Ahí ya recién Lo van a poder ver Y bueno Ya pensaré más adelante Cómo hacer esto Porque me da pena Aceptar a uno Y desperdiciar a otro Bueno Obviamente A ver Siento técnicos Aceptaría a Kuyi Instantáneamente Lo que voy a hacer Va a ser levelear a fondo Para tener a 51 Y aceptarlos a 2 A ver Vamos a ver Qué tienes a Kuyi Antes de continuar Con la lectura de comentarios Tienes A ver Oh Tienes un Siegfried Una Ishtar Tienes al Yalter Lily Tienes al Trapo favorito de todos A Storfo Al Weaver Que no me salió Podría ser interesante Si esto lo adaptaran Como una especie de corto Creo que Es una historia Muy fácil de acortar Desde mi punto de vista Según lo que estoy jugando Es una historia Muy fácil de acortar El tema de Orleans A ver Hawker que me dice Pues ahora yo Ok señor Hawker ¿Cómo podría jugar ¿Cómo podría jugar Fate En PC Y en qué plataforma Lo descargaría? Ok Lo que tienes que hacer Es pues Descargarte el emulador Y descargarte El juego Ok chicos Si están viendo esto Quiero que me digan Si quieren que haga Una especie de tutorial De cómo poder instalarse FateGo En la computadora Si lo quieren así Pues yo Lo hago Lo subo mañana Pasado mañana No tengo problema con ello No Lo más seguro es que sea Entre pasado mañana Y tras pasado mañana Para el domingo Para el lunes Algo por ahí Y eso sería todo A ver Dejen en los comentarios Si quieren por favor Que haga este tutorial Y bueno Esto ya va siendo Ya todo por hoy Espero que les haya gustado Y ya nos estamos viendo Próximamente Bueno Tenemos un Kirou No salió tan mal Este rol Quería un Aquiles Si pero Bueno Para otra vez será Por algo suceden las cosas Toca farbear Y hacer muchas otras cosas más Chicos Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós Y adiós Y adiós ¡Suscríbete al canal!